Esta es la historia de un hombre al que el destino le dio un don. Todo ocurrió un día de verano, cuando él solo era un niño, mientras viajaba con sus padres camino de la manga del mar menor. Papá, tengo sed. Espérate, espérate, que ya queda poco. Papá, tengo sed. Espérate, hombre. Tengo sed, papá. ¡No voy a parar! Papá, tengo sed. No voy a parar, espérate. Tengo sed, papá. Ay, qué pesado eres. Papá, tengo sed. Espérate un poquito, nene. Tengo sed, papá. Que ya llegamos, de verdad. Papá, tengo sed. Todos los viajes lo mismo, no. Tengo sed, papá. De verdad que váyanse. Tengo sed, papá, la bonita sea. Ay, vete con ellos de viaje, no jodas. ¡Ay, Federico! ¡El niño se ha quedado seco como la mojama! No exactamente, señora. Lo que pasa es que se había transformado en... Boca Seca Man. Boca Seca Man. Boca Seca Man. ¡Ataje, huachita! Boca Seca Man. Boca Seca Man. Tiene la lengua como un gatete. Boca Seca Man. Boca Seca Man. Boca Seca Man. Boca Seca Man.